Amigos espero que estén teniendo un excelente día, hoy vamos a echar mecánica, vamos a trabajar en la Honda Odyssey y déjenme les muestro lo que vamos a hacer En esta ocasión vamos a cambiar de los amortiguadores traseros, el par a la parte obviamente trasera de la camioneta Y ya tenemos lista la herramienta que vamos a utilizar Así que antes de seguir con el video, recuerda que yo soy tu amigo Irving Vara, vamos a comenzar Bien, ya por cuestión de tiempo calzamos la camioneta con unas torres de lado y lado para ahorrarnos ese poquito de tiempo Y vamos a empezar quitando las tuercas de la rueda para quitar la rueda Vamos a utilizar una llave de impacto con un dado 22 milímetros Ya que quitamos la rueda siempre la ponemos debajo de la camioneta por seguridad Bien, ya tenemos el amortiguador a la vista Y si se pueden dar cuenta ya está hasta flojo y aguado Definitivamente ya le hacía falta cambiarlo Vamos a utilizar un dado 14 milímetros Y vamos a utilizar la misma llave de impacto Bien, una vez que quitamos la tuerca y el tornillo Vamos a calzar con el gato el amortiguador para levantarlo y poder quitarlo Déjenme se los muestro Usted puede ver que tengo el gato calzado en la base del amortiguador Y lo voy a subir o bajar para que se alinee y poder jalarlo Espero se alcance a enfocar bien ahí Si yo muevo el gato Ahí se ve que sube O se baja Ahí donde está alineado Ahí lo podemos jalar Y ves como ya se empieza a mover Pero antes de hacerlo vamos a quitar el tornillo de abajo Para que quede completamente libre Este es el tornillo que hay que aflojar Espero se esté enfocando bien ahí Previamente ya lo aflojé con el maneral de medio para no batallar Y nada más le voy a meter pistola de impacto para sacarlo Listo, ahora sí ya lo podemos sacar primero de arriba y luego de aquí Ya que quitamos el tornillo de abajo Ya podemos mover este Ok, esta parte la mostré Porque está un poco complicado Pero es presionar el pistón hacia abajo Cerrarlo un poco Y empujarlo de la parte de abajo Para que salga Donde va el perno En este caso Ya tenemos fuera el amortiguador Y vamos a poner el nuevo Bien Vamos a sacar uno de los nuevos Ya está Completamente nuevo Algo que deben saber Es que los amortiguadores Siempre deben de traer Un alambre O un cintillo Que hace que estén derechitos Si ustedes compran uno nuevo Y no traen el cintillo Pidan que se los cambien Por uno que esté completamente Sujeto Siempre me ha tocado que estén así Nunca me ha tocado ver uno que no traiga algo así Así que se recomiendo Recomiendo que lo pidan Si es que no lo traen Así que vamos a colocar este Bien Vamos a colocar Primero la parte de abajo Cortamos el cintillo Dejamos que se despliegue Y lo acomodamos en su lugar Ojo Este tiene Un tornillo salido Y aquí Tiene La rosca Este lado que tiene El agujero Sin slot Va de este lado Y el agujero con slot Va de este lado Para ajustarlo y apretarlo Vamos a colocarlo Y aquí está en la parte de abajo colocado Soltamos el cintillo Y esperemos A que esté en su lugar Y que vaya subiendo solito Para acomodarlo Yo utilicé un poco el gato Para calzarlo Me fuera más fácil Colocarlo Ahí si se pueden ver Va bajando Y Ahí está En su posición Bien alineado Ahí ya puedo volver a poner Los tornillos Colocamos el tornillo Y colocamos la tuerca Vamos a utilizar la llave de impacto Para que llegue Y para apretar Vamos a utilizar El maneral de media Listo Ahora vamos a poner La parte de abajo En este caso La arandela Va con la En este caso La arandela Va con la pancita Para adentro Ahí está Colocamos la tuerca Y de la misma manera Vamos a darle Al llegue Con la llave de impacto Y apretamos Con el maneral Listo Ya quedó Instalado El amortiguador Ya solo ponemos La llanta Y nos pasamos Para aquel lado El amortiguador Esquiense El amortiguador Listo El amortiguador Y nos pasamos Y nos pasamos y apretamos con el manual ya por último nada más vamos a quitar los gatos y apretar las tuercas de las llantas para que queden al 100 pero pues eso ya no se los muestro porque pues ya no es importante hay una disculpa si me ven agitado pero es cansado de estar apretando y desapretando tuercas y más andar cargando las llantas pero bueno espero que este video te haya gustado si te gustó dale like, comenta y comparte ya que me ayudarías muchísimo fíjense que ya estamos casi cerca de los primeros 5 mil suscriptores después de todo este tiempo y creo que es algo bastante chido porque poquito a poquito hemos ido aumentando de seguidores y pues bueno eso quiere decir y espero que les haya servido de algo alguno de todos estos videos que he subido a lo largo de estos años sin más por el momento me despido voy a tomar agüita porque me cansé recuerden que yo soy su amigo y nos vemos en el próximo video un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.